Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero que tengan un excelente día. En esta ocasión presentaremos las declaraciones, los salarios y las bonificaciones del UFC Vegas 69. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Erin Blanchfield se llevó a casa 270 mil dólares, donde 110 mil fueron para el combate, 100 mil de bonificación por victoria, 50 mil de bonificación por actuación de la noche y 10 mil de pago incentivo por semana de pelea. Jessica Andrade ganó la suma de 370 mil dólares, donde 350 mil fueron para el combate y 20 mil de pago incentivo por semana de pelea. Zach Pauga obtuvo 28 mil dólares, donde 12 mil fueron para el combate, 12 mil de bonificación por victoria y 4 mil de pago incentivo por semana de pelea. Jordan Wright recibió 49 mil dólares, donde 44 mil fueron para el combate y 5 mil de pago incentivo por semana de pelea. Jamal Pogues se llevó a casa 28 mil dólares, donde 12 mil fueron para el combate, 12 mil de bonificación por victoria y 4 mil de pago incentivo por semana de pelea. Josh Parisian ganó 35 mil dólares, donde 30 mil fueron para el combate y 5 mil de pago incentivo por semana de pelea. Marcin Pragneo obtuvo 77 mil dólares, donde 36 mil fueron para el combate, 36 mil de unificación por victoria y 5 mil de pago incentivo por semana de pelea. William Knight recibió 43 mil dólares, donde 38 mil fueron para el combate y 5 mil de pago incentivo por semana de pelea. Alexander Hernández ganó la suma de 220 mil dólares, donde 110 mil fueron para el combate, 100 mil de unificación por victoria y 10 mil de pago incentivo por semana de pelea. Jim Miller se llevó a casa 215 mil dólares, donde 200 mil fueron para el combate y 15 mil de pago incentivo por semana de pelea. Nassim Sadikov obtuvo 78 mil dólares, donde 12 mil fueron para el combate, 12 mil de unificación por victoria, 50 mil de unificación por pelea de la noche y 4 mil de pago incentivo por semana de pelea. Evan Helder ganó 66 mil dólares, donde 12 mil fueron para el combate, 50 mil de unificación por pelea de la noche y 4 mil de pago incentivo por semana de pelea. Mayra Bueno Silva recibió 151 mil dólares, donde 48 mil fueron para el combate, 48 mil de unificación por victoria, 50.000 de unificación por actuación de la noche y 5.000 de pago incentivo por semana de pelea. Lina Landsberg se llevó a casa 65.000 dólares, donde 60.000 fueron para el combate y 5.000 de pago incentivo por semana de pelea. Jamal Emers obtuvo 44.000 dólares, donde 20.000 fueron para el combate, 20.000 de unificación por victoria y 4.000 de pago incentivo por semana de pelea. Kusein Azkabov recibió 16.000 dólares, donde 12.000 fueron para el combate y 4.000 de pago incentivo por semana de pelea. Phillip Lins se llevó a casa 57.000 dólares, donde 26.000 fueron por combate, 26.000 de unificación por victoria y 5.000 de pago incentivo por semana de pelea. Owen Sainte-Preux ganó 260.000 dólares, donde 250.000 fueron para el combate y 10.000 de pago incentivo por semana de pelea. AJ Fletcher obtuvo 28.000 dólares, donde 12.000 fueron para el combate, 12.000 de unificación por victoria y 4.000 de pago incentivo por semana de pelea. Temba Gorimbo recibió 16 mil dólares, donde 12 mil fueron para el combate y 4 mil de pago incentivo por semana de pelea. Clayton Carpenter ganó la suma de 28 mil dólares, donde 12 mil fueron para el combate, 12 mil de bonificación por victoria y 4 mil de pago incentivo por semana de pelea. Juan Camilo Rondero se llevó a casa 16 mil dólares, donde 12 mil fueron para el combate y 4 mil de pago incentivo por semana de pelea. Comenta qué opinas de los salarios y las bonificaciones del UFC Vega 69. En el UFC Vega 69, la contendiente de peso mosca, Erin Blanchfield, logró una gran victoria sobre la ex campeona de peso paja, Jessica Andrade, sometiendo a la brasileña en la segunda ronda a través de un mataleón para lanzarse a la contienda por el título. Radiante de confianza después de su victoria, Erin Blanchfield pidió una oportunidad para el título en su entrevista posterior a la pelea. Con Alexa Grasso lista para enfrentar a la reina de peso mosca, Valentina Shevchenko, en el UFC 285 el próximo mes, la ganadora de la pelea por el título podría ser la próxima oponente de Blanchfield. Curiosamente, Sangre Fría tiene un desafío audaz para la campeona de peso mosca. En la rueda de prensa posterior a la pelea, se le pregunta a Blanchfield con quién preferiría pelear a continuación, Shevchenko o Grasso. La estadounidense eligió a la actual campeona y agregó que quiere ser la que le dé a Shevchenko su primera derrota en la división de peso mosca. Definitivamente preferiría a Shevchenko, creo que vencerá a Grasso. Grasso es una peleadora muy buena, pero quiero ser quien le quite el título a Valentina Shevchenko. Con su victoria sobre Jessica Andrade, Erin Blanchfield ahora está en una racha de 8 victorias consecutivas, con 5 triunfos dentro del octágono del UFC. Andrade ocupaba el puesto número 3 en la clasificación antes del UFC Vega 69 y es probable que Blanchfield ocupe su lugar cuando se publiquen las clasificaciones actualizadas el martes. Valentina Shevchenko no ha aprobado la derrota desde el 2018. Actualmente tiene una envidiable racha de 9 victorias consecutivas en la promoción y es la campeona más dominante en el UFC en este momento. Bullitt tiene victorias sobre varios nombres importantes, incluidos Johanna Jedrzejczyk, Lauren Murphy, Jessica Andrade y Jessica Ai, entre otros. Desde que ganó la corrida de peso mosca en 2018, Shevchenko ha defendido el título 7 veces. Ahora buscará retener su cinturón cuando se enfrenta a Alexa Grasso en el evento coestelar del UFC 285 al 4 de marzo en el Teamovil Arena en Las Vegas. Con su victoria por su misión con clases sobre Jessica Andrade, Erin Blanchfield ganó el de actuación de la noche de 50 mil dólares en el UFC Vega 69. En particular Sangre Fría planea obtener un cheque de pago adicional todo el tiempo. En la conferencia de prensa posterior a la pelea, la joven de 23 años ha revelado que tiene la intención de obtener bonos de pelea cada vez que entre a la jaula. Absolutamente, sabía que obtendría la bonificación. Quiero decir que entro en cada pelea con la intención de terminar con mis oponentes y sé que las finalizaciones obtienen bonificaciones. Esta es la primera bonificación de actuación de la noche de Blanchfield en el UFC, a pesar de que sus últimas dos victorias antes de la pelea de Andrade fueron triunfos por su misión sobre Molly McCann y JJ Aldrich. Déjanos comentarios si crees que Erin Blanchfield merece la próxima oportunidad por el título de peso mosca luego de su gran victoria sobre Andrade. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.